Hola, hola mis amigos, bienvenidos a otro video más acá en Jazzman Ávila, vivencias de pesca. En el día de hoy queremos estar haciendo un video, ya que se está acercando la pesca de macarelas, entonces quiero estar mostrándoles cuáles son los señuelos más efectivos, cuál es la temporada buena, el mes bueno para pescar las macarelas, y todo lo necesario para que te vaya bien si quieres hacer este tipo de pesca. Quédate hasta el final del video porque voy a dar todos los consejos y muchos detalles acerca de esta pesca que te van a ser súper fundamental para que te vaya bien cuando salgas a pescar las macarelas. Así que sin más te dejo con un intro y pasamos al video. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Prementa macarela! ¡Miren para esto! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Y bueno, si le diste click a este video es porque quieres saber todo lo necesario para hacer esta pesca y en el video de hoy te voy a estar mostrando todo, todo, todo lo que necesitas para que te vaya bien en esta pesca. Y bueno, aquí estoy pegado con muy buena macarela. Muy, muy buena. Y bueno, si nos ven con los abrigos y demás, es que estaba haciendo un buen frío. Y es sumamente importante el frío para las macarelas. Así que tengan eso siempre pendiente, ¿ok? Arriba, ahí está este pegado otra vez. Hice la cosa, este señorito está muy, muy bueno. Y van a estar viendo, va a hacer varias capturas con él. Le fue muy bien con este señorito yosurí con la cabecita roja. Letal para las macarelas. Ya estamos acá. Entonces, lo primero que quiero estar hablándoles es cuál es la temporada buena para la pesca de macarelas. No todo el tiempo están las macarelas comiendo súper bien. Todos los peces tienen una temporada y la macarela es uno de ellos. Y a ellas les gusta picar en la temporada de invierno. Como muchos de ustedes saben, en estos meses de finales de noviembre, principios de diciembre hasta enero. Tiene una temporada bastante larga. Pero siempre les recomiendo, si quieren salir, pueden salir y van a coger, qué sé yo, 5, 10, 15. Pero si quieren salir y coger muchas, esperen un poquito más. No se desesperen. Ya cuando empiecen los primeros 3, 4 frentes fríos, ya es una buena temporada. Ya pueden decir, vamos a caer en las macarelas porque nos va a ir bien. Entre más frío haga, ellas se activan más todavía. Entonces, eso es lo que tienen que esperar para que vayan y hagan una pesca satisfactoria. Y bueno, otra cosa súper importante que siempre tienen que tener. En mente, es los tipos de macarelas que hay. Hay dos tipos de macarelas. Una es la Spanish Macarela o Macarela Española, que es esta que está acá. Que puede llevar solamente 15 para la casa y la medida mínima es de 12 pulgados. Y la otra Macarela es la Macarela Cero. Es esta que te voy a estar dejando por acá. Y tienes que tratar de identificar cuál es una y cuál es otra. La Macarela Cero, que es la forma que puedes identificarla, tiene una raya que le divide así, le divide el cuerpo. Y es lo que es la diferencia de la otra, de la Macarela Española, que solo tiene pinticas amarillas. Eso lo tienes que tener bien presente. Y la Macarela Cero no tiene medida. Te puedes llevar cualquiera para la casa, de cualquier tamaño. Pero, si tiene una cosa y es que son 100 libras. El máximo que te puedes llevar de estas Macarelas son 100. Así que 100 libras te puedes llevar un camión de Macarelas para la casa. Pero siempre estar pendiente a diferenciar cuál es una o cuál es otra. Una aplicación que te puede ayudar con esto, que es la que yo uso, se llama Reglas de Pesca o Fish Rules. Te va a ayudar muchísimo en cuanto a las especies, las medidas, cuál te puedes llevar y todas esas cosas. Así que eso es un consejo que te doy para que lo tengas en cuenta ahí también. Y bueno, antes de pasar con los señuelos, quiero darles algunos consejitos bien importantes que te van a ser de mucha ayuda. Las Macarelas, como muchos saben, tienen dientes muy filosos. Entonces, te cortan muy fácil. Y bueno, les voy a mostrar cuál es el arreglo que usamos nosotros para esta pesca de Macarelas. Y le puede hacer un poco más satisfactorio de lo normal. Y usamos línea trenzada. Pero, delante de la línea trenzada no pescamos directo a los señuelos. Sino que le ponemos una línea de fluorocarbon de alrededor de un metro o quizás un poquito menos. Y, delante, hay dos opciones. Puedes pescar con el fluorocarbon directo, con una presidita delante, para si quieres cambiar fácil los señuelos. Con una presidita, o si no, que es lo que hago muchas veces, si no quiero perder los señuelos. Si estoy pescando con cucharas o otras, estas cositas, ok. Pero si estoy usando señuelos sobre lo caro y demás, trato de usarlos con un pedacito de alambre. Así que se los aconsejo también, porque las Macarelas, puedes hacer un lance, recoger y te cortaron, y otro y te cortan. Todo depende de cuán activas ellas estén comiendo. Entonces, le pongo un pedacito de alambre, así de este tamaño más o menos, para que no nos corten tanto los señuelos. Muchos me preguntan cuál es la forma más efectiva. Y la forma más efectiva es desde fluorocarbon sin alambre. Pero, como ya les decía, usen el alambrito si no quieren perder su señuelo. Porque la Macarela, cada vez que hagas un lance, te pueden cortar. Entonces, por eso es que muchas veces, pongo el alambre y pesco con alambre. Ok. Entonces, nada, ese es un consejo súper importante que quiero que tengan presente. Ya vamos a pasar con los señuelos. Cuáles son los señuelos que son muy efectivos. Para mí son de los más efectivos a la hora de pescar Macarelas. Estos son de los que yo uso. Entonces, se los voy a estar mostrando acá. Y ustedes van a ver cuáles son. Así que, primero quiero estar empezando con estos señuelos. Estos señuelos son blancos con la caballita roja. Les encantan las Macarelas. Si los tienen, comiendo señuelos muy grandes para este tipo de pesca, para la pesca en Macarelas. Este es un 140, por ejemplo. Pero, lo puedes usar de acá, de 140 hasta los 100 milímetros. Que es una medida bastante buena. Y no es tan grande. Entonces, va a ser de mucha ayuda. Pero, el color es lo importante. Que sean blancos, cabezas rojas. A las Macarelas les gustan mucho. Y te vas a dar cuenta de eso cuando salgas a hacer esta pesca. Otro señuelo que no puede faltar nunca son las cucharitas. Hay diferentes tipos de cucharitas. Estas, por ejemplo, tienen una pelucita acá atrás. Que eso les gusta a las Macarelas y les llama mucho la atención. Y algo súper, súper importante es a la hora de pescar las Macarelas. Cuán rápido debes traer estos señuelos, las cucharitas. Por lo general, las Macarelas les gusta comer rápido. Ellas son bien activas y están todo el tiempo tratando de buscar el señuelo. Así que les recomiendo que se lo traigan todo el tiempo dándole rápido. Para que ellas se activen y te puedan comer mejor. Pero, esta es una de las cucharitas que me gustan. Estas son plateadas. Es bien buena. Pero, también hay otras como esta, por ejemplo. Que son cucharitas doradas. Son súper efectivas también. Hay de diferentes medidas. A mí no me gusta una medida súper grande. Como ya les digo, a las Macarelas tienes que tratar de buscar señuelos pequeños, no muy grandes. Ese es mi punto de vista. Y, bueno, esta es bien buena. Estas también son súper buenas. Y también se traen rápido. Se traen rápido. Ellas vienen haciendo así. Y las Macarelas se les tiran y se las comen muy bien. Así que, estas son bien buenas. Y no porque sea lo último es menos importante. Son los pollitos. Estos pollitos con pelucitas, las Macarelas las arrebatan también. Así que, este es bien bueno. También te recomiendo que se lo traigas dándole toques tan, 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 bien rápido. Para que ellas se activen y puedan atacar mejor. Si la quieres usar con un alambre adelante, te va a ahorrar mucho tus señuelos. Pero, si la quieres pescar directo, te va a hacer un poquito más efectivo. Aunque, cuando las Macarelas están comiendo así, que hay muchas, no importa si tienes alambre o no. No va a ser tanta la diferencia. Porque ellas están ahí activas. Entonces, mi recomendación, cuando están así, que ellas se ponen, que eso es tira y saca. Ponle un alambrito y así te evitas también tiempo de pesca. Porque si te cortan, tienes que estar haciendo nudo y buscando aquí y allá. Y eso te va a retrasar un poco más la pesca. Entonces, es mi recomendación. Así es como yo lo he hecho y como lo hago. Y espero que te sirva a ti también. Pon cada consejo en práctica y vas a ver que te va a hacer de mucha ayuda. Espero que te haya servido el tutorial. De todas formas, te voy a estar dejando una pesca de Macarela que hicimos. Que es la que voy intercalando en este video. Si la quieres ver completa, puedes estar viendo ahí. Y vas a estar viendo que usamos muchos señuelos cabecis rojos, blancos cabecis rojos. Y también usamos cucharitas. Y bueno, cuando ellas están activas, te va a picar con muchas cosas. Y bueno, mi amigo. Si es primera vez que estás viendo nuestros videos acá en mi canal, en Jazz Mavi La Evidencia de Pesca. No dejes de suscribirte y apoyarnos acá en nuestras aventuras. Y dejar un me gusta. Y bueno, como siempre les digo, déjenme acá en los comentarios. Si tienen alguna duda, si se me quedó algo, pueden decirme acá y yo les estaré contestando los mensajes. Siempre me gusta responder cada mensajito que ustedes me mandan, cada pregunta. Así que no tenga pena, pregunta acá y les estaremos respondiendo cada uno de sus comentarios. Y nos vemos en la próxima aventura. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!